Durante la sesión municipal de este martes, con siete votos a favor y dos en contra, el Consejo aprobó la solicitud de la Administración en Pérez Celedón para la actualización de puestos en el municipio. Los regidores quienes votaron en contra fueron dos del Partido de Liberación Nacional, Rafael Ángel Calderón y Enrique Brenes. Según explicó el alcalde a TV Sur días atrás, esto se incluye en la actualización el tema de la carrera administrativa, que tiene que normarse para no incumplir con la convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, la Administración de Instalaciones Deportivas, lo cual no existía como tal, y ahora sí, que son los casos de los funcionarios que están a cargo del Polideportivo y del Estadio Municipal. También la incorporación de la Oficina de Gestión de Riesgos, que también se tendrá. El alcalde indicó que los representantes de los funcionarios del Consejo y del Ministerio de Trabajo se reunieron días atrás para tratar ese tema. Montoya precisó que se está haciendo un reacomodo de puestos y que las personas pueden verificar que el municipio se mantiene un 23% del presupuesto destinado para el pago de los funcionarios. Asimismo, descartó que con esta aprobación se crearan más plazas.